Lo que hacemos siempre en cualquier examen es debo leer el enunciado y debo tratar de interpretar cuál es el estado inicial, cuál es el estado final que tengo y cómo es todo el proceso que va a ocurrir. Así que veamos qué dice esto. Me dice en un recipiente hay 10 litros de agua. Claramente me dice que el recipiente acá existe 10 litros de agua. Así que colocamos acá lo que son 10 litros. Esto acá lo coloco de color amarillo. ¿Qué más me dice? A un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y la calidad del 90%. Me da la presión acá de lo que tiene el recipiente. Aparte me da la calidad. Muy bien. ¿Qué más me dice el enunciado? El pistón ejerce una presión total de 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La presión que va a ejercer el pistón de cuánto va a ser? Va a ser de 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ya me da el enunciado. ¿Qué más me dice? Tiene una plataforma que puede levantar el peso, el peso P de 10 kilogramos fuerza. Es decir, como podemos ver el esquema acá, ya me daba el esquema. Me decía que arriba acá en los topes existe un peso llamado P. Y este peso P de cuánto es? El peso es de 10 kilogramos fuerza. Nada más. Así que esto colocamos de color amarillo. ¿Y qué me dice? Tiene una plataforma que puede levantar. Es decir, al momento de calentar esta plataforma, cuando va a llegar a subir, sube, sube, llega acá. Y lo va a poder levantar, ¿no? Al peso. A medida que se va a ir calentando. A medida que el pistón de acá se vaya desplazando. Eso me dice, ¿no? ¿Qué más me dice aparte? Que está asentado en los topes. Claramente el peso P, ¿dónde se encuentra? Asentado acá en los topes que tiene este cilindro pistón. Y veamos qué más me dice. El área del pistón es de 10 centímetros cuadrados. El área que tiene este pistón va a ser de 10 centímetros cuadrados. Claramente me da esto. Colocamos de color lila. Luego me dice, ¿el volumen del cilindro hasta los topes de cuánto va a ser? Va a ser de 2 litros. Es decir, el volumen que tiene el cilindro hasta los topes, ¿no? Es de 2 litros, ¿no? Entonces acá este volumen va a ser de 2 litros. Lo colocamos de color verde y un poco más grueso. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Que el volumen de acá a acá se va a encontrar de 2 litros, ¿no? Entonces acá, si quieren colocarlo así, esto va a ser de 2 litros, 2 L. Y lo coloco en la parte de acá. Y acá va a tener 2 litros. Entonces, ¿qué más me dice aparte? Me dice, y la plataforma está en la mitad de dicho volumen. La plataforma se encuentra en la mitad de dicho volumen. Entonces, ¿cómo puedo llegar a interpretar esto? Que me diga que la plataforma se encuentra en la mitad de aún. Yo digo lo siguiente. Si el volumen de acá abajo hasta los topes, ¿de cuánto era? De 2 litros. Y yo sé que la plataforma se encuentra a la mitad, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la mitad de aún? A ver, colquemos esto acá. De este punto acá hasta acá, ¿cuánto sería? Si esto era 2 litros y se encuentra en la mitad de aún. Colquemos acá, segmentado. Hasta acá, ¿dónde está? Y esto sería la mitad, ¿no? El volumen de B, la mitad sería un litro. Esto creo que hemos segmentado, o bueno, entre rayas. Y, ¿qué más me dice aparte? Me dice, se calienta el agua hasta que el pistón alcanza los topes. Es decir, ¿cuál va a ser mi estado final cuando el pistón llegue a alcanzar los topes? Esto lo voy a colocar de color, colquemoslo verde. Es decir, yo voy a calentar este pistón o se transfiere calor. El proceso va a acabar cuando este pistón de acá alcance lo que se encuentra estos topes de acá. Una vez el pistón de acá abajo llegue acá arriba, recién va a acabar el proceso. Eso me dice lo que se encuentra con verde. Se calienta el agua hasta que el pistón alcance los topes. ¿Qué más me dice? Me dice, considere un proceso cuasi equilibrio. Es decir, un proceso ideal que eso va a ocurrir muy lentamente. Y nada más, ¿qué me pide? Determinar la cantidad de calor suministrado, diarama PB, diarama PT. Entonces, al saber que hace un proceso cuasi equilibrio, sé que es un proceso que ocurre muy lentamente. Un proceso ideal, ¿no? Y comienzo a colocar los datos que tenía acá. El volumen del recipiente o del tanque que se encuentra, sería el tanque A, va a ser de 10 litros. Coloco acá, este volumen de acá se va a encontrar en 10 litros, 10L. Muy bien. ¿Qué más tendría ahora? Aparte, tengo la presión que tiene el recipiente. Esta presión es de un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, esto acá lo coloco por la parte de acá. Y es la presión que tiene ese recipiente, ¿no? Aparte, tiene lo que es una calidad del 90%. Entonces, esto acá, si quieren colocarlo así, es del 90%. Y la presión que ejerce el pistón, ¿de cuánto va a ser? De 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, esto más o menos por acá. Coloco en la parte de acá que la presión que ejerce el pistón va a ser de 2 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, en la parte de acá, lo que hago es colocarlo donde está acá una línea. Y de acá abajo, lo que hago es eso. Esta presión, ¿de cuánto va a ser? De 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? ¿Y qué más tengo aparte? Tengo el peso, que sería acá la fuerza del peso en 10 kilogramos fuerza, el área. Y aparte, tengo que el estado final va a ser cuando el pistón alcanza los topes. Cuando el pistón alcanza los topes, va a acabar todo el proceso, ¿no? Entonces, esto acá, coloco acá. Y esto va a ser cuando el volumen total tenga 12 litros. Cuando el B total tenga 12 litros, va a acabar el proceso, ¿no? Entonces, colocamos acá, así, inyectamente. Eso va a ser cuando el volumen total sea igual a 12 litros. Y bueno, eso me pide el problema. Nada más solamente eso. Entonces, hasta acá, como pueden ver, solamente fue pura interpretación, ¿no? Tengo acá los estados iniciales. Tengo cuánto mide de acá abajo hasta los topes. El volumen, sé cuánto mide de acá abajo hasta acá la mitad. Tengo la presión externa. Y coloquemos acá, si quieren, el peso del pistón, ¿no? El peso del pistón va a ser de 10 kilogramos fuerza, ¿no? A ver, en la parte de acá coloco lo siguiente. Qué raro. Ya. Entonces, colquemos acá de vuelta ecuación. Ya. Entonces, acá tengo primeramente la fuerza del pistón. Colocamos la fuerza del pistón. La fuerza del pistón es igual a cuánto? A 10 kilogramos fuerza. Aparte, tengo el área que tiene el pistón. O bueno, más que todo, no sería el pistón, sería la fuerza que tiene el peso, ¿no? Pero es lo mismo casi. Entonces, colocamos acá la fuerza del pistón o la fuerza del peso, más que todo. Si quieren verlo así, ¿no? Acá coloco el área, ¿no? Colocamos acá lo que es el área del pistón. Este área del pistón, ¿de cuánto va a ser? 10 centímetros cuadrados. Colocamos acá si quieren fuerza del peso, del peso P, para que se pueda ver. Es de 10 kilogramos fuerza y 10 centímetros cuadrados. Lo demás es exactamente manejo de tabla. Un momento, por favor, me van a disculpar. Tengo que bajar abajo, tengo una visita. Ahorita vuelvo en un minuto, ¿no? Voy a pausar la grabación. Entonces, como estaban viendo desde el momento, sacamos la fuerza que tenía este peso, sacamos el área del pistón y sacamos todos los datos, ¿no? A partir de ahora solamente es manejo de tabla, manejo de tabla, manejo de tabla. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Creo que no. Entonces, pasemos a hacer el manejo de tabla. Por favor, les encargo su tabla, ¿no? Bueno, el práctico es para mañana, pero si es que no lo tienen, lo pueden presentar la próxima semana, ¿no? No me hago problema. Pero de preferencia mañana, ¿no? Y continuemos. Acá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Colocamos acá primeramente lo que tengo. ¿Qué tenía? La presión del estado 1. Y coloco acá estado número 1. ¿Qué tengo en el estado número 1? Tengo lo que se encuentra dentro del recipiente o del tanque, ¿no? Claramente se calienta o va a ser un calor positivo, ¿no? Y comenzamos. Coloco presión 1 y esto es igual a cuánto? Coloco un kilogramos fuerza, ¿no? Un kilogramos fuerza y la calidad, ¿no? Entonces, coloco acá lo siguiente. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y ahora después de eso, coloco la calidad. ¿La calidad de cuánto era? La calidad era del 90%. Coloco acá que la calidad número 1 va a ser igual al 90%. Y aparte, ¿qué más tengo? El estado inicial, lo que tiene el tanque. ¿De cuánto es el volumen? El volumen va a ser de 10 litros, ¿no? Coloco acá que el volumen 1 es igual a 10 litros, ¿no? Acá colocamos 10L. Ahora, ¿qué debo hacer acá? Lo que debo hacer de este estado inicial de una presión de cuánto? De un kilogramos fuerza, ¿un volumen de cuánto? De 10 litros. ¿Hasta cuándo debe llegar esto para acabar el proceso? Debe llegar hasta que tenga el volumen total de 12 litros o hasta que el pistón pueda llegar hasta los topes, que sería que este pistón llegue a la parte de acá arriba. Una vez llega arriba, se acaba todo el proceso, ¿no? Y hasta ahí sería todo el problema, ¿no? Entonces, como tengo acá el estado inicial, voy a comenzar a hacer el manejo de tabla. Como tengo una calidad en un rango de 0 a 1, ¿en qué estado me encuentro acá? Acá me encuentro en el estado de mezcla. Coloco la letra M de mezcla y ingreso con la presión y saco los demás datos de tabla. Pero antes debo llevar este volumen de litros, ¿a qué? A metros cúbicos. Esto es 0.010 o 0.1 metro cúbico, ¿no? Colocamos acá metros cúbicos, ¿no? A ver, metros cúbicos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Ingreso con esta presión y saco los datos de tabla, que sería lo demás, ¿no? Ingresando con la presión esta. Sacamos la temperatura de saturación. La T1 es igual a la T de saturación porque se encuentra en mezcla, ¿no? La T1 es igual a la temperatura de saturación. ¿Qué más voy a sacar? Debo sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, ¿no? Colocamos acá volumen específico del líquido y aparte el volumen específico del vapor, ¿no? Muy bien, el B del vapor. Ahora sacamos energía interna del líquido y energía interna del vapor, ¿no? Copio acá energía interna y acá energía interna. Por favor, si ustedes pueden entrar a su tabla una presión de un kilogramo de fuerza, ¿cuál sería el volumen específico, no? Creo que en tabla lo más cercano que pueda aproximar va a ser 1.03, ¿no? Entonces, acá lo colocó. 0,50. ¿La temperatura de cuánto va a ser? 100,01. Muy bien, 100.01 grados centígrados. Entonces, está por el volumen específico del líquido y el vapor. ¿De cuánto es el líquido? Si pueden sacarlo, por favor. 0,001044. ¿Ya? ¿Del vapor? 1,67. Muy bien. Entonces, estas unidades van a ser metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, coloco acá las unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Y ahora, coloco estas unidades en la parte de acá. Ahora, coloco las energías internas. ¿De cuánto es el líquido, por favor? Si lo pueden sacar. ¿De cuánto es el líquido, por favor? ¿De cuánto es el líquido, por favor? ¿De cuánto es el líquido, por favor? 100,02. ¿Y el vapor? 598,7. Ya. Las unidades son kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Y lo coloco en la parte de acá. Entonces, coloco acá kilocalorías sobre kilogramos. Esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Como pueden ver, sacamos de tabla. ¿Qué es lo que hago ahora? Debo encontrar siempre la masa. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. Entonces, al momento de hacer ahorita, es encontrar el volumen específico. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que me encuentro acá. Con esta fórmula la voy a reemplazar y voy a obtener lo que es el volumen específico del estado inicial. Esto lo voy a colocar de color rojo. Y ahora lo coloco en la parte de acá. Bueno, ese color está como está. Y bueno, ¿la calidad de cuánto es? La calidad es de 0.9. Multiplicar el volumen específico del vapor. Esto es de 1.67. La calidad acá es 0.9. Y el volumen específico del líquido tiene un valor de 0.001044. Si usted, por favor, lo puede reemplazar de cuánto le sale acá el volumen inicial. O bueno, el volumen específico del estado 1. 1.5. Ya, 1.5. Por favor, trajemos como 4 simales acá para que sea exacto. O solamente hay 1.5, ¿eh? 0.31. 0.31. Gracias. Las unidades de esto van a ser metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Entonces, copio acá estas unidades y coloco acá metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Ahora coloco acá lo que es energía interna, ¿no? Lo que hago para energía interna ocupo la misma fórmula, solamente cambia, ¿no? En vez de colocar acá volumen específico se coloca la U, energía interna. Energía interna. Acá energía interna. Y en la parte acá, energía interna, ¿no? Del líquido. Ahora reemplazo los datos y obtengo la energía interna del estado, el estado número 1, ¿no? Entonces, lo que hago acá es voy a copiar esto, copio acá y coloco que la energía interna número 1 es igual a la calidad 0.9, energía interna del vapor, que es 598.7 y la energía interna del líquido, que es 100.02, ¿no? Coloco acá 100.02 y si ustedes, por favor, lo pueden meter a su calculadora de cuánto es la calidad de energía interna número 1. 548.832. 832, gracias. Y esto va a ser kilocalorías sobre kilogramos. Coloco acá kilocalorías sobre kilogramos. Como pueden ver, ya tengo energía interna y tengo volumen específico. ¿Cómo encuentro acá la masa? La masa la encuentro con cuál fórmula. De estas tres fórmulas. Con la fórmula acá, la masa es igual al volumen total sobre el volumen específico. Con esta fórmula encuentro lo que es la masa. Entonces, esto coloco acá y digo que la masa es igual al volumen total del estado número 1 sobre el volumen específico. Recopiamos el volumen 1 y acá voy a copiar lo que es el volumen específico 1. En la parte de acá, volumen específico. Entonces, lo que hago ahora solamente es reemplazar los datos. ¿De cuánto es el volumen total? De 0.01 metros cúbicos. ¿De cuánto es el volumen específico? El volumen específico tiene un valor de 1.5031 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, de acá se va metro cúbico con metro cúbico y ¿qué me queda? Me queda lo que son kilogramos. Metro cúbico con metro cúbico se va a ir y me queda lo que son la masa en kilogramos. Entonces, si ustedes lo pueden, por favor, calcular con cuatro decimales ¿de cuánto es la masa? 6.6529 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Gracias. Colocamos acá 10 a la menos 3 kilogramos. Y esta es la masa. Claramente. Con esta fórmula encontramos la masa y tengo la masa. Ahora debo ir al estado número 2. Entonces, para que se vea más o menos esto así, este gráfico acá lo voy a copiar. Y lo vamos a colocar en la parte de acá abajo para que podamos ver cada proceso. Si bien este era mi estado número 1, a ver, esto lo voy a borrar. Y no sé por qué tengo acá. Ya. Y ahora esto de acá lo voy a colocar en la parte de acá. Ya. Muy bien. Esto por acá, esto por acá. sabemos que la presión bueno, esto acá de vuelta lo borro y esto lo borro y bueno, que quede tal cual. Sabemos que la presión interna de cuánto va a ser de un kilogramos fuerza y de cuánto es la presión externa de dos kilogramos fuerza. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? Debo calentar lo que es este sistema acá, este combinado, ¿hasta cuándo? Lo voy a calentar hasta que la presión interna sea igual a la presión externa. presión, ese va a ser mi estado dos, ¿no? Entonces, lo que hago acá es se va a añadir calor al estado de acá. Se añade calor y en mi estado dos ¿qué es lo que tengo? En mi estado dos voy a tener lo siguiente. Al calentarlo, la presión interna de uno va a llegar a la presión de dos, ¿no? Y coloco acá primeramente estado número dos. El estado número dos acá, ¿de qué va a ser? Va a ser de A más B porque estoy sumando el tanque más el pistón. Y la presión acá ¿de cuánto sería? La presión dos va a ser de uno coma ¿no? De dos kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, la presión a dos va a ser de dos kilogramos fuerza, ¿no? Porque es la presión externa. Entonces, acá coloco estos dos kilogramos fuerza y los coloco en la parte de acá. Y esto acá lo voy a... Bueno, lo copio y ahí. Entonces, tengo acá la presión dos. ¿Cómo trabaja esto? Primeramente, la masa va a ser constante porque es un sistema cerrado. Muy bien. La otra variable que sería constante, ¿qué sería? Al momento de calentar este sistema y lo que se encuentra acá, de una presión a uno a una presión que tenga dos, ¿qué es lo que pasa? Esto se calienta muy lentamente. Entonces, el volumen del tanque acá no puede cambiar. Este volumen no puede aumentar a la 5 o tampoco puede disminuir. Entonces, acá el volumen permanece constante. Por lo tanto, digo que el estado dos la masa es constante al igual que el volumen total. Y si el volumen total es constante y la masa es constante, el volumen específico igual permanece constante. Entonces, ¿qué tendría acá? Presión dos que va a ser de dos kilogramos fuerza y aparte tendría lo que es el volumen específico dos, ¿no? Coloco acá que el volumen específico dos va a ser igual al volumen específico uno porque el tanque trabaja a volumen constante. Coloco volumen dos es igual al volumen específico número uno que sería esto acá. Y bueno, ya tengo eso. Ya tengo acá esta relación de volumen específico que la encontré sabiendo cómo trabaja el tanque, ¿no? Una vez tengo presión y tengo volumen específico, ¿qué es lo que hago? Hago manejo de tabla, ingreso con la presión y voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Entonces, antes de continuar ¿se entendió por qué acá tengo una presión de dos? ¿O no? ¿Estamos viendo bien? ¿Alguna parte se perdieron? Será que lo puede volver a repetir. Ya, ¿por qué tiene una presión acá de dos? ¿Qué es lo que dijimos? ¿De cuánto es la presión acá? La presión externa es de dos kilogramos fuerza. ¿De cuánto es la presión acá? La interna. La presión interna es de un kilogramos fuerza. Entonces, este pizón de acá, ¿cómo se desplaza? ¿Cómo trabaja? trabaja a presión constante, ¿no? Entonces, si yo voy a calentar este pistón y quiero que se mueva este pistón acá a presión constante, ¿qué debo hacer? Debo igualar la presión interna con la presión externa. Debo calentar el tanque hasta que esta presión de uno se pueda convertir ¿a cuánto? se pueda convertir a dos y una vez se convierta a dos recién este pistón de acá se va a empezar a desplazar muy lentamente ya sea para arriba o para abajo. En este caso para arriba no se estoy calentando. Por lo tanto, estoy calentando el sistema termodinámico hasta que la presión interna sea igual a la presión interna. Por eso puse acá la presión va a ser de dos y bueno, al momento de calentar el tanque y el tanque pueda subir de uno a dos el tanque sabemos que trabaja a volumen constante. Por más que yo lo caliente o yo le enfríe el tanque o el recipiente rígido no puede cambiar de volumen. El volumen permanece constante. Por eso es que el volumen específico dos es igual al volumen específico uno y por eso tengo acá presión dos de dos y volumen específico dos igual al volumen específico uno. Así que por eso Ah, y por si preguntan hoy día no hay asistencia todos tienen presente así que no hay tomada asistencia y bueno así tengo acá presión dos y volumen específicos no sé si ahora está claro Sí, quedó claro ya entonces ¿qué es lo que hago acá? Debo ingresar con la presión de dos y voy a sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor ¿no? Coloco acá del líquido y coloco acá el volumen del vapor y por favor si pueden sacar una presión de dos creo que no existe dos ¿no? Habría que aproximar a dos coma once acá lo voy a aproximar a dos punto once aproximadamente dos punto once y por favor si pueden sacarlo de cuánto es líquido y de cuánto es del vapor 0,001062 ¿ya? del vapor por favor 0,858 Muy bien entonces estos son metros cúbicos sobre kilogramos coloco acá metro cúbico sobre kilogramos metro cúbico sobre kilogramos debo ahora definir en qué estado me encuentro ¿será que el volumen específico dos es mayor que el vapor o es menor? Es mayor Es 1.5 ¿es mayor que 1.8 o es menor? 1.5 1.5 es mayor que el vapor ¿no? Por lo tanto ¿en qué estado me encontraría cuando el volumen específico es mayor que el vapor ¿no? Me encuentro el estado de vapor recalentado ¿no? Claramente lo vimos en la parte de acá en toda la yuantía ¿no? Cuando el volumen específico 1 es mayor que el vapor se encuentra en vapor recalentado que se encuentra acá cuando es menor líquido superenfriado cuando se encuentra en la mitad se encuentra estado de mezcla entonces acá es vapor recalentado ¿no? Colocamos el B.R entonces esto coloco el rojo y lo coloco más grueso Ahora ¿qué es lo que hago? Como sé que me encuentro en vapor recalentado lo que hago es ingresar a tabla ¿no? Ingreso con la presión y aparte voy a ingresar con el volumen específico y voy a sacar lo que es datos de qué dato voy a sacar el dato de la temperatura y colocamos eso por acá de acá le tiro una línea de acá coloco hasta acá y sacamos acá la temperatura pero esto hay que aproximar ¿no? para no interpolar tratemos de aproximar todo y de acá le tiramos en lo que es una línea y del punto acá hasta acá entonces la temperatura 2 si ustedes pueden fijarse en su tabla ¿cuál es el más cercano? la T2 es igual ¿a cuánto? yo aproximé el volumen específico a a 1,557 y ahí la temperatura es 426,7 está bien ¿se acuerdan que dijo el ingenio en clase? él dijo creo que a él no le importa mucho el resultado quiere ver cómo es lo que está haciendo el procedimiento así que con eso no importa que usted aproxima el más cercano el más lejano está bien a 1,57 o 50 ¿cuánto? 557 ya 557 está aproximado a ese volumen específico y está aproximado a esta presión entonces esto era 426 ¿no? 6,7 y como pueden ver acá tengo ya lo que es el estado número 2 ahora debo pasar al estado 3 si vemos acá el proceso para ir al estado 3 ¿qué es lo que debo hacer? entonces veamos acá por si acaso este es el estado 1 y el estado 2 no claramente hasta el momento ¿qué es lo que tengo? tengo que la presión la presión interna está igualada ¿con qué? con la presión externa una vez se encuentra esto igualado y yo continúo calentando ¿qué es lo que va a pasar acá? toquemos esto más por acá y esto acá lo voy a copiar de vuelta más o menos en la parte de acá al yo continuar calentando lo que va a pasar o lo que va a ocurrir es que este pistón se va a empezar a desplazar ¿no? y hasta ¿cuándo se va a desplazar este pistón acá? hasta el momento que esto acá que este triángulo o que este soporte llega a la parte acá arriba y esto llega acá ¿ese momento cuándo va a ser? cuando este émbolo se va a desplazar muy lentamente ¿hacia dónde? hacia arriba y va a llegar a este punto claramente de acá abajo lo caliento muy lentamente se calienta hasta que llega el pistón acá a la mitad ¿no? y acá la plancha queda acá arriba junto con el peso entonces este sería acá mi estado número 3 ¿no? acá coloquémoslo si quieren verlo más grueso y este va a ser mi estado número 3 entonces ¿qué tendría el estado número 3? coloco acá estado número 3 el estado número 3 ¿de qué va a ser? va a ser de A más B ¿no? y bueno primeramente ¿qué es? en un sistema cerrado la masa permanece constante ahora ¿qué dijimos en todas las ayudantías? ¿cómo trabaja el cilindro pistón? ¿cómo trabaja esto? ¿cómo se desplaza? ¿a volumen constante? ¿temperatura constante? ¿o presión constante? a presión constante muy bien a presión constante entonces ¿qué digo acá? digo que la presión es constante entonces por lo tanto la presión 3 va a ser igual a ¿a qué? a la presión 2 ¿y de cuánto es la presión 2? la presión 2 va a ser de 2 kilogramos fuerza esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá ahora tengo la presión 3 es igual a la presión 2 la pregunta ¿qué hago ahora? ¿cómo encuentro otra variable independiente entonces en la parte de acá voy a encontrar lo que es el volumen el volumen 3 ¿se acuerdan que si en la parte del comienzo que me decía acá más o menos me decía lo siguiente la plataforma está a la mitad de dicho volumen claramente acá la plataforma se encuentra a la mitad de dicho volumen si el volumen de acá de abajo hasta los topes son de 2 litros y yo sé que la plataforma se encuentra la mitad entonces de acá abajo a la mitad ¿cuánto sería? va a ser lo que es un litro si en todo esto es 2 litros y la mitad sería un litro acá sería lo que va a ser un litro coloco acá un L y bueno si quiero así demostrar coloquemos lo siguiente el volumen 3 ¿a qué va a ser igual? el volumen 3 es igual al volumen de A que tiene el recipiente más si quieren verlo así la mitad que tiene el volumen de B y acá colocamos el volumen de B y bueno colocamos esto con esto podemos decir que el volumen 3 ¿de cuánto va a ser? si acá el volumen de A ¿cuánto valía? valía lo que era 10 litros ¿no? el volumen de B ¿cuánto valía? valía 2 litros como dice la mitad multiplico por 1 medio o por 0,5 y me sale el resultado acá si quieren colocarlo es igual ¿a cuánto? a 10L más 1 medio acá colocamos de vuelta 1 medio multiplicado por 2L ¿no? por 2L ¿y eso cuánto sale? el volumen 3 sería igual ¿a cuánto? 0,011 ajá 0,011 sería acá 11 litros y eso lo lleva metro cúbico sería 0,011 metro cúbico nada más como pueden ver o sea es sencillo no es tan complicado solamente era analizarlo y colocamos acá metro cúbico estos son metros cúbicos ahora como les decía claramente acá lo estaba analizando de otra forma es lo mismo se supone que de acá hasta arriba son de 2 litros y la plataforma se encuentra acá en la mitad ¿y la mitad cuánto sería? 1 litro 10 más 1 11 así que ustedes podrían hacer esa lógica sumar 10 más 1 11 o también podrían hacer esto volumen 3 es igual al volumen del recipiente más la mitad del volumen del cilindro que sería acá 2 litros por 1,5 o por 0,5 y sacamos 11 litros nada más ahora ¿cómo encuentro acá una variable? ¿cómo encuentro el volumen específico 3? yo sé que el volumen específico 3 es igual al volumen total sobre la masa volumen específico 3 es igual al volumen 3 sobre la masa coloco acá volumen 3 y coloco acá la masa entonces lo que hago es reemplazar datos ¿de cuánto es el volumen total 3? 0.011 metro cúbico lo coloco en la parte de acá esto coloquemos la condición de color rojo y ahora ¿de cuánto es la masa? la masa era constante ¿la masa de cuánto era? 6.6529 por 10 a la menos 3 esto voy a copiar y lo coloco en la parte de acá ahora ¿de cuánto acá le sale por favor? 1,6534 ¿6534? sí ya entonces esos son metros cúbicos sobre kilogramos colocamos acá las unidades acá sería metro cúbico sobre kilogramos y bueno como pueden ver ya tengo dos variables independientes tengo acá lo que es la presión y aparte tengo lo que es el volumen específico ¿qué es lo que hago? lo que hacíamos en todas las ayudantías ingresamos de vuelta con la presión y saco el otro dato de tabla hasta acá alguna pregunta que tengan alguien se perdió porque puso acá 11 litros o alguien no entendió estamos yendo bien ya yo creo que así por favor cualquier duda que tengan en cualquier parte no tengan problema en preguntar pregúntenlo yo no la verdad no me enojo la verdad prefiero que me pregunten y puedan ustedes despejar su duda porque el examen no van a poder preguntar ya no hay asistencia por su caso no existe asistencia ya todos son así todos tienen presente ahora ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es ingresar con la presión y saco el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor colocamos acá el volumen del líquido y aparte coloco el volumen específico del vapor si ustedes por favor lo pueden sacar con bueno lo hemos sacado acá si lo vemos acá con una presión de 2 de cuánto es líquido 0.00 10.62 metros cúbicos aunque en teoría no es tan necesario pero sí si se supone que se encuentra en vapor recalentado y yo continúo calentando ¿será que va a cambiar a mezcla o algo? no la lógica me dice si estaba en vapor recalentado y vos continúas calentando va a seguir en vapor recalentado así que acá está más que seguro que es vapor recalentado el volumen específico 3 es mayor o menor acá el volumen específico 3 es mayor que el vapor por lo tanto ¿en qué estado se encontraría si es mayor? se encuentra en vapor recalentado porque el volumen 3 es mayor que el volumen específico del vapor y coloco acá vapor recalentado entonces ¿qué es lo que hago? lo mismo ingreso con la presión y al igual ingreso con el volumen específico y saco los datos de tabla entonces coloquemos esto por acá colocamos por acá y ahora esto de vuelta acá esto acá le doy control c y control b muy bien ya y bueno de acá saco de tabla con esas dos variables ahora si por favor pueden aproximar la temperatura colocamos acá la temperatura 3 es igual a lo que voy a aproximar si no pueden aproximar podemos interpolarnos pero vean si se puede aproximar si hay un valor cercano o medio cercano la T3 se puede aproximar el volumen específico a 1,681 muy bien entonces eso aproximamos para evitar la interpolación temperatura 3 es igual acá ¿a cuánto vamos a aproximar? a ver esto acá tratemos de acomodarlo un poco más acá y ahora esto acá pongamos aproximado esto por acá y esto estamos aproximando ¿a cuánto? por favor si van a aproximar coloquen ¿a cuánto se van aproximando? ¿a 1 punto ¿cuánto? 68 68 81 ya no 681 no más 681 681 entonces esto acá lo coloco más por acá y ahora todo esto acá voy a tratar de ponerlo por lo menos por acá para que no estorbe ya y bueno como pueden ver hemos aproximado la presión a 2,11 y hemos aproximado el volumen específico a 1 punto 681 y sacamos la temperatura ¿cuánto? 482 coma 2 482 coma 2 esto es grado centígrado entonces ¿qué es lo que pasa ahora para ir al estado 4? coloco acá el estado número 4 es igual a lo mismo A más B y si podemos fijarnos acá será que si yo continúo calentando lo que es acá ese sistema termodinámico será que acá tiene primeramente la presión de cuánto coloquemos acá la presión externa está igualada con la presión interna pero pero ¿qué debo olvidar o qué me estoy olvidando? existe acá lo que es un peso llamado P este peso acá debo calentarlo o debo igualarlo para que eso se pueda desplazar hacia arriba ¿qué debo hacer? debo igualar la presión externa con la presión interna hasta el momento solamente igualamos la presión del pistón ¿qué nos falta? la presión que tiene este peso acá si ya llegó acá arriba ¿qué debo hacer? debo calcular de cuánto va a ser la nueva presión entonces esto lo coloco más o menos para acá ¿se acuerdan que dijimos en la diventía número 3 cuando avanzamos cilindro-pistón? dijimos que la presión externa queda igual a la presión atmosférica más la presión del pistón en este caso acá ¿qué es lo que hay? existe un peso llamado P ¿qué es lo que se hace? lo que se hace acá es sumar la presión externa es igual a la presión atmosférica más la presión del pistón más la presión que tiene el peso y ahora coloco esto para acá esto acá lo coloco y coloquemos acá esto es más la presión del peso ¿qué es lo que se hace? la presión la presión es igual a fuerza sobre área entonces acá como el enunciado no me está dando lo que es una presión atmosférica se puede llegar a despreciar puede decir no tengo acá presión atmosférica tengo presión del pistón y tengo la fuerza de bueno la fuerza y el área del peso entonces puede encontrar lo que es la presión y ahora coloco acá esta formulita coloco acá que la formulita no ya colocamos acá lo que es ecuación y coloco que la presión es igual a la fuerza sobre el área fuerza sobre área entonces esta presión el pistón la puede encontrar si se puede encontrar con esta fórmula esto acá coloquémoslo acá arriba entonces de cuánto es la fuerza del peso que tiene este peso P la fuerza del peso es de 10 kilogramos fuerza de cuánto es el área que tiene este pistón de 10 centímetros cuadrados lo que hago para encontrar la presión 4 sería lo siguiente coloco acá que la presión 4 es igual a cuánto es igual a la presión del pistón de cuánto es la presión del pistón es de 2 entonces coloco acá 2 más 2 que tengo después la presión del peso el peso es igual a la que todo fuerza sobre área y de cuánto es la fuerza la fuerza acá era de 10 kilogramos fuerza entonces esto acá lo coloco en la parte acá y de cuánto era acá el área el área era de 10 centímetros cuadrados y coloco esto en la parte acá y acá me olvidé de colocar las unidades el gramo fuerza sobre centímetro y como pueden ver si ustedes lo pueden por favor calcular de cuánto sale acá la presión si metan a calcular esto 2 10 sobre 10 3 kilogramos fuerza entonces la presión cuánto tiene que ser de 3 kilogramos fuerza coloco acá 3 kilogramos fuerza donde está esto por acá y bueno la presión 4 es de 3 kilogramos fuerza entonces cómo ocurre esto primeramente la masa permanece constante porque es un sistema cerrado lo que acá la m de la masa y como podemos ver acá la presión que tenía acá era de cuánto de 2 kilogramos fuerza para que pueda desplazarse este pistón con este peso encima de cuánto debe ser su presión externa tiene que ser de 3 kilogramos fuerza entonces debo calentarlo esto hasta cuándo hasta que la presión externa sea igual a la presión interna por eso puse acá 2 kilogramos fuerza más lo que era el peso del pistón sobre el área que tiene el pistón y así encontré la presión acá que sería de 3 y esto cómo ocurriría será que al momento de calentar de lo que tenga acá 2 y llega a 3 esto pudo haber aumentado de volumen pudo haber desplazado más arriba no no pudo entonces cómo sería este proceso sería a volumen constante hay otro secreto igual más que todo por si acaso siempre se trabaja algo así como están viendo en toda la identidad y en su práctico primero puede que sea a volumen constante después sigue presión constante después volumen constante o presión constante volumen presión así se intercala una entre otro no puede ir dos veces a presión constante o depende de la enunciada cómo estamos interpretando más que todo pero está por ahí entonces lo que hago acá es que el volumen específico 4 es igual al volumen específico 3 es como lo están ustedes analizando coloco acá volumen específico 4 esto es igual al volumen específico 3 y es lo que tengo en la parte acá volumen 3 es igual estoy a copiar lo coloco en la parte de acá y coloco este valor 1.6534 entonces lo coloco acá y tengo presión y tengo volumen específico de esa forma ¿no? ¿alguna pregunta que tengan alguna duda se entendió por qué pusimos acá 3 o no? ¿alguien no entendió? si quieren lo reemplazamos acá la presión va a ser 3 porque coloquemos acá la presión interna de cuánto iba hacia el estado 2 era de 2 coloquemos acá la presión interna era de 2 kilogramos fuerza se encontraba acá la interna por eso se desplazó de abajo hacia arriba entonces la pregunta es acá ¿será que esto puede seguir desplazando este pizón de acá no no se puede ¿por qué? porque acá existe un peso para mover este peso ¿qué debo hacer? debe subir la presión entonces por eso calculé la nueva presión externa con esta forma la presión externa acá es igual a la presión que tiene el pistón más la presión que tiene acá el peso no sé por qué le puse acá el pistón era la presión del peso y este peso ¿de cuánto es su fuerza? ya me daba el enunciado me decía acá claramente me decía que el peso P es de 10 kilogramos de fuerza que se encuentra amarillo y me decía aparte que el área del pistón era de 10 centímetros cuadrados tenía fuerza tenía acá área ¿no? y bueno entonces ¿qué es lo que hacía acá? como no me da presión atmosférica o no me da de datos se puede despreciar acá la presión atmosférica la presión externa que es igual a la presión del pistón más ¿qué? más la presión que tiene el peso este peso acá y así encontramos la nueva presión externa que nos salió obtenida ¿de cuánto? de 3 kilogramos fuerza acá tiene 3 kilogramos fuerza entonces para poder desplazar este pistón de acá y pueda mover lo que es este peso ¿qué debo hacer? ¿debo calentar lo que es acá este tanque ¿hasta cuándo? hasta que tenga 3 kilogramos fuerza entonces hasta calentar esto de 2 a 3 ¿será que puede aumentar de volumen? ¿el tanque acá pudo aumentar más o este émbolo pudo desplazar más arriba? no, no por eso es un trabajo bueno más que todo es un proceso a volumen constante por eso puse acá que la presión 4 es igual a 2 más 10 sobre 10 es igual a 3 ¿no? el volumen específico 4 es igual al 3 y así no sé ahora si está claro o siguen perdidos está claro gracias ya entonces lo siguiente como pueden ver tengo acá presión y tengo volumen específico ¿qué es lo que hago ahora? lo de siempre ¿no? ingreso con la presión como hacíamos ¿y qué saco? saco lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor ¿no? coloco acá y saquemos de tabla ¿no? acá coloco que el volumen específico del líquido es igual y coloco acá el volumen específico del vapor bueno aunque más que seguro usar acá mezcla ¿por qué? si estaba en vapor lo calentado y sigo calentando va a seguir en vapor lo calentado no hay lógica ¿no? pero por si acaso vamos a comprobar si pueden por favor ingresar acá con la presión de 3 y saquen de tabla lo demás saquen el volumen del líquido y el volumen del vapor aproximando a 3,16 sería del líquido 0,001074 muy bien del vapor 0,587 eso está aproximado ¿cuánto? a 3,16 ¿no? entonces acá como pueden ver coloco aproximado 3,16 y así siempre que ustedes por fuera aproximen van a colocar 3,16 acá era 2,11 me acuerdo colocaban acá 2,11 así para que el ingres sepa que ustedes están aproximando y sepa que no están copiando de alguien ¿no? y coloco las unidades coloco acá metros cúbicos sobre kilogramos y coloco acá metros cúbicos sobre kilogramos entonces el volumen específico 4 es mayor que el vapor ¿no? y por lo tanto ¿qué es lo que digo? ¿en qué estado me encontraría acá si es mayor? me encuentro en vapor recalentado sigo ¿no? y como han podido ver es algo así si es vapor recalentado se calienta sigue vapor recalentado sigo calentando sigue en vapor calentado no puede cambiar de fase ¿no? y bueno lo que hago acá es de vuelta encontrar con la presión y el volumen específico que voy a encontrar la temperatura final ¿no? vean si ustedes pueden aproximar o hay que interclar acá entramos de vuelta con presión y con volumen específico ¿no? esto por acá y ahora sacamos de tabla esto coloco por acá y a ver bueno esto por acá y ahora esto por acá y de acá saco una línea de acá de la mitad sacamos una línea y perfecto y sacamos ahora la temperatura la temperatura 4 por favor si pueden aproximarse o si no interpolamos no hay problema la T4 es igual a un valor y este valor es igual ¿a cuánto? a ver veamos voy a tabla la tabla se encuentra por la parte de acá abajo entramos a tabla de vapor recalentado acá voy a acercarlo un poquito más para abajo y veamos si podemos aproximar la presión la presión tiene que ser de 3 entonces acá voy a buscar 3,2 está bien y voy a buscar el volumen específico ¿cuánto? el volumen específico de 1.65 entonces a ver coloquemos en la parte acá acá debe encontrar 1.65 está lápiz anotador y colocamos acá esto acá dentro de toda esta parte de esta presión voy a ir buscando dentro de este volumen específico el volumen específico de 1.65 ¿verdad? veamos si pueden encontrar tengo acá 1.2 como pueden ver tengo acá 1.37 y tengo aparte acá lo que es 1.287 lo que quiero buscar ¿de cuánto era? era 1.65 ¿qué es lo que vamos a hacer acá? lo que hago es acá es extrapolar el classroom se encuentra en la descripción del grupo de whatsapp ahí hay un classroom con todo lo que hemos hecho todos los muebles y demás entonces acá debo extrapolar este dato acá debo extrapolar o si quieren verlo así interpolar ¿no? para eso agarramos la calculadora creo que en la ayudantía número 2 les puse un video de cómo interpolar ¿no? apretó acá apretó 3 apretó acá el número 2 y coloco acá lo siguiente 1.287 1.37 y colocamos acá lo que es la temperatura esta parte de acá colocamos la temperatura si me fijo arriba ¿qué es lo que tengo? ¿dónde está? a ver si ustedes lo pueden ver más en su tabla a ver bueno esto me acerquémoslo ya lo pillé por acá y bueno eso es lo malo esta tabla es muy vieja como pueden ver se encuentra más o menos por acá está anotador y se encontraba en este rango acá la temperatura lo que debo hacer es debo extrapolar entonces acá que coloco temperatura de 593.3 y 618.9 ¿no? entonces aprieto acá el botón AC y coloco el volumen específico del cual yo quiero interpolar o extrapolar de cuánto va a ser acá colocamos de 1.6534 coloco shift coloco 1 coloco 5 5 y le doy igual ¿de cuánto debe ser la temperatura? 706 ¿no? es lo mismo ¿no? que es así entrando con 3, o 3,2 y bueno entonces así lo que hicimos fue extrapolar 3,2 estaba acá 1.44 ya entonces acá estamos extrapolando ¿de cuánto salía? salía de 700 o 706 706 .31 un grado sentido o alguien pudo extrapolar diferente por ahí acá lo hice menos mal veamos si extrapolamos bien acá vuelta un poco más abajo no sé por qué sale MPL creo que está bien extrapolado pero en fin ustedes lo repitan en su caso con más calma pero es el procedimiento para extrapolar ¿no? entonces acá le damos lo que es borrar la pizarra anotar borrar todo podríamos ocupar la tabla de rojas para tratar de aproximar lo que tiene más cercano para no hacer este tema de extrapolar y así pasemos al estado número 5 hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda ¿está que una vez se encuentra igualado la presión externa con la presión interna qué es lo que pasa si voy a continuar calentando veamos acá el proceso ya se encuentra hasta acá igualado eso voy a copiarlo lo voy a pegar en la parte acá una vez se encuentra igualada la presión externa con la presión interna y yo continúo calentando qué es lo que va a pasar lo que va a pasar es lo siguiente este pistón de acá va a continuar desplazando hasta dónde hasta llegar más arriba entonces esto llega por acá esto va a ser más arriba esto va a ser arriba y este pistón de acá va a llegar a cuando a llegar a los topes que se encontraba por acá entonces acá va a acabar el proceso cuando llega el pistón a los topes y pudo levantar el peso llamado P y bueno acá continúa qué es lo que hago ahora lo que hago ahora esto lo puedo ocupar acá arriba y comienzo con los estados la presión 5 aquí va a ser igual y bueno primeramente la masa es constante porque es un sistema cerrado la masa es constante ahora qué más coloco cómo trabaja el pistón cómo fue el proceso acá en la parte de acá cómo fue este proceso de este lado a este lado cómo se desplazó este pistón de acá o cómo se desplaza el pistón a presión constante muy bien entonces cómo sería acá la presión permanece constante y la presión 5 va a ser igual a qué va a ser igual a la presión 4 la presión 4 de cuánto es de cuánto es de 3 kilogramos fuerza entonces coloco acá presión 5 es igual a presión 4 y esto es igual a 3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces esto acá lo coloco acá y bueno ya tengo acá la presión ahora la pregunta es de cuánto va a ser acá el volumen de cuánto es el volumen 5 el volumen 5 es igual a cuánto y qué dijimos al comienzo de cuánto era acá el volumen de abajo hasta acá hasta los topes era el 2 litros entonces qué es lo que hago acá coloco acá 10 más 2 es igual a 12 litros 12 l esto es igual a cuánto a 0.012 metros cúbicos y de esa forma encuentro el volumen 5 debo encontrar ahora el volumen específico 5 coloco acá esto acá veamos metros cúbicos y ahora lo siguiente ya tengo esto acá y coloquemos ahora el volumen específico 5 entonces acá encontramos el volumen específico 5 como encontramos con la fórmula la fórmula acá volumen específico es igual a volumen sobre masa coloco en la parte acá que el volumen específico 5 es igual al volumen 5 sobre la masa y esto es igual a lo siguiente igual volumen 5 de cuánto de 0.2 0.12 metros cúbicos lo coloco en la parte de acá la masa de cuánto era la masa era lo que tengo por la parte de acá era 6.65 por 10 a la menos 3 así que esto lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá entonces esto acá lo siguiente si ustedes por favor lo pueden calcular en su calculadora eso ¿cuánto le sale? 1.8037 1.8037 gracias esto es metros cúbicos sobre kilogramos colocamos acá metros cúbicos sobre kilogramos acá y bueno sabemos que hay que extrapolar a ver para eso fijemos la tabla del ingeniero Gonzalo a ver si pillamos ahí algo ayudantías Gonzalo Gonzalo rojas tablas Gonzalo a ver si entro con esto acá veamos si tengo acá más temperatura para aproximar y no interpralar a ver acá esa tabla acá si voy bajando voy bajando debo buscar de cuánto la presión de 3 como pueden ver acá tengo 2.81 no tengo 3 así que bueno puedo aproximar podríamos aproximar acá pero no no que no lo veo tan ideal o que aproximar acá de cuánto era era de 1.80 el busquemos de acá 1.80 busquemos acá en esta parte 1.80 1.80 se puede decir que sí si aproximo acá cuánto va a ser 871 también podríamos hacer ya entonces aproximamos acá para que no interpole que lo que hago acá acá esto voy a aproximar lo que hemos estado aproximando a 2.8 coloco acá el signo de aproximando a 2.8 y acá el volumen específico voy a hacer lo mismo voy a aproximar entonces esto acá voy a aproximar a cuánto si veo acá en la tabla aproximaré a un valor de 1.91 entonces coloco acá lo que es 1.91 o quiero aproximar al otro más abajo el cual es más cercano 1.73 73 81 nada vamos al más lejano ya entonces acá lo que estoy haciendo es aproximar y colocamos acá 1.91 que estoy aproximando y esto damos la mano por acá y perfecto entonces que es lo que hago acá ingreso con la presión y bueno si quieren sacar el volumen específico el líquido lo aporto pueden sacarlo pero no es tan ideal pero saquémoslo por si acaso ingresando con 3 o con 3 16 de cuánto va a ser voy a sacar de lo que entré acá entrando con 3 16 de cuánto era el B líquido y el B vapor se encontraba acá entonces esto acá voy a copiarlo y lo voy a colocar en la parte de acá obvio que sé que hace el vapor recalentado pero igual ya como sé que el volumen de específico 5 es mayor que el vapor en qué estado se encuentra eso se encuentra en vapor recalentado coloco acá vapor recalentado y ahora qué es lo que hago como sé que me encuentro en vapor recalentado debe en esa tabla con qué con el volumen específico y aparte con la presión ingreso con esta presión y con este volumen específico acá y con eso saco la tabla los demás datos que sería la temperatura y la entalpía ahora si alguien quiere interpolar está bien puede interpolar en su casa el Inge dijo que no tanto pero bueno véanlo ustedes si ustedes quieren ser más especial pueden interpolar y va a estar muy bien en este tema estoy acá para que no hacerlo muy largo lo estoy aproximando en la yuantía colocamos acá lo siguiente acá colocamos primeramente la temperatura 5 es igual y ahora coloco acá lo que es la entalpía 5 esto acá y colocamos acá la entalpía 5 a ver esto por acá y esto por acá colocamos la entalpía 5 es igual ahora interpolamos bueno aproximemos de cuánto es la temperatura la temperatura va a ser de 871 que se encuentra acá entonces coloco acá 871 la parte de acá colocamos 871 grados centígrados ahora coloquemos la entalpía de cuánto va a ser acá el valor de la entalpía si yo me fijo en la parte de acá la entalpía tiene un valor de cuánto 1031 7 colocamos 1031 7 y nada más 1031 7 las unidades son kilocalorías sobre kilogramos colocamos acá kilocalorías sobre kilogramos y bueno hasta acá hicimos netamente el manejo de tabla alguna pregunta que tengan acá alguna duda porque a partir de ahora solamente es fórmula de trabajo calor nada más y diarama este fue todo el proceso que hicimos estado 1 estado 2 estado 3 estado 4 y estado 5 y han visto cómo comenzó de lo que estaba abajo se calentó se igualó la presión subió arriba una vez estuvo arriba seguí calentando se igualó con la presión externa y recién subió arriba y este peso de acá abajo subió ¿a dónde? subió acá arriba y así eso fue el mole examen solo falta ahora fórmula fórmula y calor hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda ¿está todo todo claro acá? todo claro ya perfecto bueno el último hagamos el último esfuerzo para encontrar el calor y trabajo con eso vamos a concluir como han podido ver tan largo así fue el mole examen acá muy largo para acá entonces ¿cómo encuentro acá en el G interno? encuentro con esta fórmula en el G interno es igual entalpía con la definición entonces esto acá lo voy a colocar en la parte de acá y ahora de acá lo que hago es reemplazar ¿no? reemplazo una formulita y tengo lo que es energía interna a ver energía interna es igual colquemos energía interna 5 esto acá lo voy a copiar colocamos acá energía interna 5 y reemplazamos todos los datos que tenemos ¿no? de cuánto de acá la entalpía la entalpía acá tiene un valor de 1031.7 la presión de cuánto va a ser la presión es de 3 multiplicada por el volumen específico de cuánto de 1.8037 multiplicada por el factor de conversión y así obtengo lo que es energía interna número 5 si ustedes lo pueden calcular cuánto sale acá por favor no no 904. 904. 1104. 904. Ah, ya. Muy bien, 904. 976. 6. 976. Entonces, estos son kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Y como han visto acá, ya va culminando. Ahora solamente va a reemplazar en fórmula, fórmula, fórmula. Ya tengo acá todos los estados termodinámicos. Este fue el examen más largo que ha podido el Inge tomar, más o menos. Son cinco estados y era mucho para pensar. Y solamente dio 40 minutos en el examen virtual, ¿no? Como han podido ver, hemos pensado esto, hemos hecho después esto, hemos hecho esto. Y solamente hicimos estados termodinámicos. Ahora nos falta encontrar acá el calor y el trabajo, ¿no? Y bueno, encontramos el trabajo, ¿no? ¿Cómo encontramos el trabajo? Con la fórmula que hemos visto del trabajo. El trabajo es igual a presión sobre variación de volumen, ¿no? Y para eso, vayamos a la ayudantía número 7, ¿verdad? Acá, antelo, ayudantía 7. Y acá en la ayudantía dijimos que el trabajo total era igual a la sumatoria de todos los trabajos, ¿no? Entonces, en la parte de acá, a ver dónde está, dónde está. Vamos a calcular acá el trabajo total, ¿no? Calculamos ese trabajo total. Y esto lo voy a colocar acá, calculando el trabajo total, ¿no? Ahora, el trabajo total, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuántos estados tengo? Tengo 5 estados. Entonces, debo hacer trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3, más el trabajo de 3 a 4, y trabajo de 4 a 5. Entonces, esto acá lo voy a copiar, y lo van a colocar en la parte de acá. Y bueno, voy a ir eliminando si no hay trabajo o hay trabajo, ¿no? Entonces, veamos. De 1 a 2, ¿hay trabajo o no? Si veo acá de 1 a 2, ¿hubo cambio de volumen o no hubo cambio de volumen? Como pueden ver, era volumen constante, ¿no? Entonces, ¿será que hay trabajo de 1 a 2, o no? No hay trabajo, ¿no? Porque no existe cambio de volumen. Por lo tanto, acá voy a simplificar. Trabajo de 1 a 2 no existe. Veamos el trabajo de 2 a 3. De 2 a 3, del estado 2 al estado 3, ¿hubo cambio de volumen o no? Si el estado 2 tenía cuánto? Tenía acá un volumen de 10 litros. El estado 3, ¿de cuánto es su volumen? De 11 litros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El pistón, como han podido ver acá, de acá abajo, del 2 a 3, se ha desplazado, ¿no? Hacia arriba. Por lo tanto, existe trabajo, ¿no? Pasemos al siguiente. Del estado de 3 a 4. Si yo veo acá, de 3 a 4, ¿hubo cambio de volumen o no? Fue a volumen constante. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? No hay trabajo. Entonces, coloco el 3 a 4, no existe trabajo, ¿no? Elimino este trabajo acá. Y vayamos de 4 a 5. De 4 a 5, ¿hubo trabajo o no? Si el estado 4 tenía un volumen de 11 litros, el estado 5, ¿de cuánto es su volumen? De 12 litros. Claramente acá, ya vamos, si vemos acá, lo que se encontraba acá, ¿acá qué es lo que pasó? Este pizón de acá se desplazó hacia arriba y existe un trabajo. Por lo tanto, existe trabajo de cuánto? De 4 a 5. Y el trabajo total es igual a esto acá. La presión, bueno, el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 4 a 5. Entonces, vamos simplificando para acá rápido. Copiemos esta fórmula acá. Y luego reemplacemos los datos. Acá la voy a acomodar. Y decimos que el trabajo total es igual a la presión que hubo de la presión de 2 a 3 multiplicada por el volumen 3 menos el volumen 2. Multiplicado siempre por el factor de conversión de acá, ¿no? Más la presión de 4 a 5, volumen 5 menos volumen 4 multiplicado siempre por este factor de acá. Ahora lo que hago es reemplazar el dato y tengo el trabajo total, ¿no? Entonces, esto acá lo hago más largo y reemplacemos. ¿De cuánto es la presión que se encuentra de 2 a 3, no? Vemos acá esta presión de cuándo tiene que ser. Si es de 2 a 3, ¿no? Veamos acá la presión de 2 a 3, ¿de cuánto era? De 2 kilogramos fuerza. Presión de 2, acá es 2. Y presión de 3, ¿de cuánto era? De 2, ¿no? Entonces, ¿acá cuánto va a ser? Acá va a ser de 2. ¿De cuánto era el volumen de 3? El volumen de 3. Veo acá donde está el volumen de 3 es igual a 0.011 metros cúbicos. Entonces, esto lo coloco en la parte de acá, ¿no? ¿Y de cuánto es el volumen de 2? El volumen de 2 es igual al volumen de 1, claramente, ya que es a volumen constante. ¿Y de cuánto es el volumen de 1? De 0.01. Entonces, esto acá lo reemplazo a la parte de acá. Y paso al volumen de 5. ¿De cuánto es acá el volumen de 5? Volumen de 5 era de 0.011 metros cúbicos. Esto lo copio y lo coloco acá. Menos el volumen de 4. ¿De cuánto es acá el volumen de 4? El volumen de 4 es igual al volumen de 3. ¿Y el volumen de 3 de cuánto era? 0.011, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a reemplazar en la parte de acá. Y así obtengo el trabajo total, ¿no? Si ustedes, por favor, lo pueden meter a su calculadora. Ah, ya bueno, me faltó acá. La pregunta es, ¿esta presión de cuánto va a ser? ¿De 2 o de 3? El trabajo que hubo de 4 a 5, ¿bajo qué presión fue ya? Presión de 4 a 5, ¿de cuánto era? De 3, ¿no? Entonces, acá coloco lo que es 3, ¿no? Por eso coloqué acá 3, acá coloqué 2, ¿no? Y bueno, meten por fuera su calculadora y encuentran así lo que es el trabajo total, ¿no? A mí me salió 0,117096. 7096, bueno, 71 para que trajemos con 4 decimales. Acá va a ser kilocalorías, ¿no? No sé si estará bien. El trabajo. Ya. Entonces, acá tengo lo que es el trabajo total, ¿no? Ahora debo encontrar qué cosa. Debo encontrar lo que es el calor, ¿no? Porque ¿qué me pide el enunciado? Me pide determinar la cantidad de calor. Me pide aplicar la primera ley de la termodinámica, ¿no? Y bueno, para eso aplico la primera ley, ¿no? Lo que hemos visto en toda la vivantía. El calor total menos el trabajo total es igual a la energía interna total, ¿no? Hago esto y de acá encuentro lo que es el calor de agua. Esto coloco acá. Y ahora coloco acá primera ley para un sistema cerrado. Entonces, acá colocamos primera ley para un sistema cerrado, nada más. Y ahora lo que hacemos es despejar. De acá, ese trabajo que está con signo negativo pasa a otro lado con signo positivo. El calor es igual acá más el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta variación energía interna total es igual. Esto igual a masa multiplicado por la energía interna 5 menos energía interna 1 y nada más. Esto acá coloco signo en menos en energía interna 1. La energía interna 1 de acá. Y cierro el paréntesis, ¿no? Ahora lo que hacemos es reemplazar los datos y tengo el valor del calor, ¿no? ¿De cuánto era la masa? La masa tenía un valor de... ¿Dónde está? Vayamos acá. Era de 6.65, por tanto, por 10 a menos 3, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar y coloco en la parte de acá. Ahora colocamos acá energía interna 5. ¿Cuánto energía interna 5? 904,976. Entonces, este valor de acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá, ¿no? Ahora, menos energía interna 1. ¿De cuánto energía interna 1? El energía interna 1, si voy acá, era de 548,83, ¿no? Esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá. Ahora, las unidades, ¿qué vamos a hacer? Las unidades son kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Entonces, acá coloco las unidades, kilocalorías sobre kilogramos, más el trabajo. ¿De cuánto es el trabajo? El trabajo era de 0.1171 kilocalorías, ¿no? Y acá, por si acaso, se va lo que es lo siguiente, kilogramos con kilogramos, ¿y qué me queda? Kilocalorías, ¿no? Y así se acabó el problema. Si lo pueden calcular, por favor. Ese es el modelo un poco más complicado que vistan, ¿no? Porque tenía un peso encima, ¿no? 186. Ya. Esto, ¿cuánto le sale? 2,486. 2,486 kilocalorías. Y esto era lo que me pedían, el calor. Ahora falta el diagrama que ustedes lo puedan hacer o se lo envío y resuelto más tarde, ¿no? Pero, hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan sobre este modelo?